Tras el sismo de 7.1 grados registrado la tarde de este martes en la Ciudad de México, el buscador Google puso a disposición de usuarios, instituciones y organizaciones de todo el mundo las alertas SOS y el localizador de personas Google. Con estas aplicaciones se busca ayudar a que los afectados por esta emergencia cuenten con información en dispositivos móviles sobre alertas, instrucciones de evacuación para las personas que se encuentren en las áreas afectadas, así como mapas, historias principales e información local oficial, números de teléfono y sitios web de emergencia. Sobre el localizador de personas Google, según se informó mediante un comunicado, esta herramienta ayuda a los afectados por desastres naturales a encontrar a sus seres queridos y familiares mediante la publicación de datos como nombre, sexo, edad, ubicación, fotografía, entre otros. Datos que faciliten la ubicación y den noticia de personas incomunicadas o extraviadas. Por su parte, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, sugirió a la población utilizar la función Safety Check de Facebook para avisar que estás bien a tus familiares y amigos. A través de su cuenta de Twitter, el jefe de gobierno pidió que en caso de que la población tenga información o desee buscar a un familiar, pueden hacerlo mediante el localizador de Google, Notimex.